Y desde el Meritín con Culiacán, Sinaloa, compadre, la banda Culiacancito, y puro padelante del récord. Una calavera a mi me identifica, yo vi los contagios, es el que me brindan apoyo para razar, con todas estas raras. Mis acciones son algo que nos explican, varios se preguntan, todos verifican el miedo Les se sembran, que todo se utiliza No me les escondo, pues no es necesario, cuando les respondo me les pongo bravo Si me les enfermo, yo si los desalgo jamás me detengo Es muy grande mi daño Y a chile, compa, que no lo dices Mis planes de guerra siempre están intactos De solos ideas que me han funcionado y he logrado descartar De este mundo a los demás De que algo contrario, sin que se las pere Ya ve, mi presencia se está mal en breve Y el sol está doce, ve, si sabes donde correr Me ocupo de armas cuando no hay peligro Si hay amenazas, es cuando me activo Me ajusto el chaleco, me lleno de tiros Mi pólvora quemo Y quito enemigos Los apaculosos no hay ningún problema Siempre sobresalvo, cumplo con la prueba ¡Suscríbete!